Gracias, Tania. Gracias a todos los delegados y delegadas a este Congreso por la confianza que habéis depositado en vosotros. A título personal, pero sobre todo colectivamente, espero que la dirección de la CESC que acabáis de discutir esté a la altura de las circunstancias, a la medida que demandan los retos, los desafíos que para la CESC se presentan en un momento como el actual. Quisiera que estas primeras palabras fueran de reconocimiento también a otra persona que desde España, la presidencia española, ocupó hace unos años la presidencia de la CESC. Gáñez Domínguez, que se ha convertido en la CESC. Es bien sabido que es de otros sindicatos distinto al mío, pero es mi amigo. Y compartimos vivencias muy intensas en nuestro país y sobre todo en estas circunstancias. Agradecer también a los sindicatos y a los trabajadores y trabajadoras de iglesia el recibimiento que nos han reivindado el esfuerzo en condiciones tan difíciles para la organización de un congreso como este que sin duda pasará a ser un referente también en la historia del sindicadismo europeo. Se ha reconocido aquí ya a cuatro personas que formaron parte del secretariado. Del secretariado anterior permanece Joseph, que va a seguir haciendo gran trabajo al frente de las responsabilidades que le encomiende la dirección de la CESC. Y esta organización ha estado presidida por una perra de coraje sindicalista de raíz, Bania, a la que espero suceder con al menos las capacidades, dando nuestras capacidades que ella ha dado y que es donde la presidencia no descienda porque ahora pasa a ser educada por un hombre. Y menos la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en Europa, que es una de las asignaturas pendientes en la que esta organización, para superarla, tiene que seguir esforzándose. A Joel, que ha dedicado, y ahora en la cesta, con gran intensidad y pasión todo su esfuerzo personal, todos sus saberes que son muchos y los ha aportado a esta organización, un campo tremendamente difícil. Y a John, que tiene, la ha tenido a lo largo de todo este Congreso, el reconocimiento del conjunto de la organización, del acceso, de los sindicatos, de la afiliación a los sindicatos europeos. John, te deseo lo mejor en tu nueva andadura. Lo mejor, salvo un día. Si ya sabes cuál, el próximo día del 18, espero que la botella de champán, que también seguro tienes guardada en tu frigorífico, permanezca para otro año más. La CESA ha realizado un largo tránsito desde Sevilla hasta Atenas. Han pasado cuatro años, pero parece que ha sido mucho más. Por las circunstancias en las que se ha desarrollado el trabajo, por las exigencias a que la deriva económica, social, de empleo, ha situado ante la CES. Creo que se ha estado a la altura. La CESA ha sido una referencia en la defensa de los intereses, de los derechos, de los trabajadores y las trabajadoras, de los derechos sociales y laborales. En la lucha contra la igualdad, contra la discriminación, contra todo tipo de discriminación, sea por razón de edad, de género, de procedencia, de repetición. Si somos contrarios a cualquier tipo de discriminación o exclusión, y en esa línea vamos a seguir trabajando la CESA configurada, en definitiva, como una potente herramienta del mundo del trabajo. En la lucha frente a la directiva, porque está contra el intento de directiva el tiempo de trabajo y otras bancas en las que la CESA ha sido y seguirá siendo referencia. La crisis ha cambiado el estado. Y por lo tanto, las prioridades del sindicalismo, para el sindicalismo europeo, y bien claro que ha quedado a lo largo de los debates desarrollados con mucha intensidad, y creo que acierto en las conclusiones a lo largo de los días que ha llegado este Congreso. Europa tiene una arquitectura compleja. Todavía está la inconstrucción y fuerzas muy poderosas parecen estar empeñadas en reconstruirla. De la crisis, de sus causas, de los causantes, ya se ha dicho casi todo. También, de quién es la padece, en más o con más intensidad. Vivimos una situación para la otra. Si hoy viviese Kafka, no sé cómo la decidiría. Pero intentaré hacerlo apelando a otra autoridad. La de Pouclo, que hace unos días, en un diario español, nos hablaría de algunas cosas. Y nos quería decir, en relación con la crisis, que eran políticas, salvo unas pocas excepciones, abanderadas por pequeños grupos influyentes y, en muchos casos, las mismas personas que ahora pretenden darnos lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios, traduzcan serios por planes de acoso. Vivimos en esa paradoja que definiré de otra manera. Estamos ante una auténtica rebelión de las épocas. Primero se produjo un desplazamiento de la política a la derecha de Europa. Y en mayo del año pasado, el ECOFIN dio un golpe de lesa democracia. Habían resucitado a Pines y decidieron volver a enterrarlo de forma precipitada. Las políticas de ajuste asociadas al cumplimiento del plan de estabilidad ahora reforzadas por el pacto por el Europlus y el plan de gobernanza no sólo son socialmente injustas, sino que, además, son imprudentes y económicamente disparatadas. Los mercados vea que Grecia, Portugal, Irlanda, España y tantos y tantos castigan al Estado por el riesgo de que no paguen la deuda. Los Estados imponen recortes, contraen nuevamente el crecimiento y los mercados les vuelven a penalizar por él. Y así vuelve a empezar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite para la aplicación, para la imposición de estas políticas que amenazan el atlambiaje europeo? ¿Qué grande rescate es ese que impone condiciones de financiación mucho más duras a los Estados que a los barrios? ¿Qué penaliza el empleo y los salarios? ¿Qué recorta los derechos laborales y sociales? ¿Qué socaga, en definitiva, las bases del proyecto europeo? Europa tiene que aprender de su pasado también. La conjunción de paz, pobreza y la incentivación del miedo al diferente son, como lo fueron en el pasado, el caldo de cultivo que posibilitó las trágicas circunstancias en las que discurrió la primera mitad del siglo pasado en Europa. Aprendamos de aquellos errores, extraigamos reflexiones adecuadas de aquellas circunstancias. Europa, los gobiernos, las instituciones europeas, podrían tomar nota de algunas de las elecciones que nos dejan la revolución democrática tunecina. Las revoluciones democráticas en el mundo árabe son una oportunidad para los pueblos que la están protagonizando en primera instancia, también para Europa. Pero Tunes nos está dando una auténtica lección en materia de inmigración. Por centenares tenines han salido de Libia y están siendo acogidos en sus casas por las familias más pobres y nosotros nos alarmamos cuando llegan 20.000 a Europa y nos atestamos a cerrar las fronteras y a mencionar la libertad de la población. Esta situación en contexto general demanda un acés fuerte unida. La salida no está en menos Europa y en menos Europa social. Para exigir el cambio hemos desanabilizados y en ese sentido me parece muy importante las palabras de Bernhard al final de su intervención. La cesa de organizar la movilización del mundo del trabajo en Europa de la sociedad europea entendiendo la movilización como un instrumento no es un fin para nosotros movilizarnos es un instrumento porque necesitamos modificar una relación de fuerzas que hoy no nos es favorable que no es favorable al mundo del trabajo movilizar para impulsar el programa que acabamos de aprobar nuestro plan de acción porque hay alternativas al pensamiento único y la cesa es que si las hemos de hacer vale Europa necesita un útil que se materialice a través de un pacto social de progreso que permita que permita cometer el reequilibrio de las cuentas públicas si como no nosotros estamos interesados en la adopción de los déficits públicos pero con otro ritmo en otro espacio temporal con otros instrumentos que apuesten que permita la incentivación de políticas que tiendan a la reducción del desempleo nosotros no nos resignamos a que por un largo periodo de tiempo entre nosotros 23 millones de personas que quieren trabajar no puedan atarlo fundamentalmente jóvenes que son quienes padecen en mayor medida las consecuencias del desempleo una decidida apuesta por lo tanto por impulsar el empleo de los jóvenes de las mujeres de los inmigrantes en condiciones de infartazo derecho por un desafío sostenible también no hay futuro sin reducción significativa de las emisiones de CO2 al medio ambiente eso sí apostando por un cambio de modelo económico que se base en la idea acuñada con la CSI de transición justa en fin delegadas y delegados tenemos un arduo batalera tenemos instrumentos tenemos un programa tenemos vocación de cooperar en buscar salidas equilibradas a las circunstancias con las que traviesa la Unión Europea y queremos jugar ese papel ese será el empeño de la dirección que acabáis de decidir que acabáis de elegir mi contribución en lo que pueda pero sobre todo depende de vuestro esfuerzo ánimo gracias viva el movimiento sindical de la gente aplausos